están cayendo como dominos el día de ayer una nueva denuncia en contra de otro panista del cartel inmobiliario y ya no hablamos de tabuada que ahorita lo tocamos rapidito si quieren porque ayer también mencionó que el perverso de martí batres lo está persiguiendo porque le llegó una notificación y dice cómo me notifican cómo saben dónde vivo señor es usted funcionario público fue alcalde no man entonces pero bueno el día de ayer se presentó una denuncia de parte de vecinos los cuales acusaron que tabe se robó 22 millones de pesos esto en obras que no ha podido comprobar y también en rentas de patrullas las cuales no fueron aceptadas por el cabildo vamos a ver lo la denuncia en contra del alcalde de miguel hidalgo mauricio tabe echartea lo anterior debido a que el día de ayer trascendió que la auditoría superior de la federación dio a conocer la fiscalización de la cuenta de la hacienda pública federal 2022 y en particular se encontró que el alcalde mauricio tabe no ha justificado cómo gastó alrededor de 22 millones de pesos de recursos federales que fueron asignados para la alcaldía miguel hidalgo como ustedes saben hay un presupuesto federal que es asignado a todas las alcaldías es una partida de ramo general 28 y que consiste en participaciones entidades federativas y municipios y esto fue en el año 2022 cuando se invirtieron más de 55 millones a la alcaldía miguel hidalgo lo que estamos el día de hoy comentando es que la auditoría superior de la federación reveló un probable daño a la hacienda pública en la alcaldía miguel hidalgo por un monto superior a los 22 millones 650 mil pesos esto lo hace a través de un documento de su tercer informe del año 2022 de la cuenta pública consiste en lo siguiente en adquisiciones arrendamientos y servicios por más de 12 millones 600 mil pesos no pudo comprobar el hecho de tener 36 patrullas tipo pick up para su programa blindar mh esto según la auditoría superior está dedicado directamente a poder constatar que el arrendamiento de esas patrullas están sirviendo para dar el servicio a la alcaldía y no lo pudo comprobar esto también releva revela que al final el programa de blindar mh por eso tiene tanta crítica por parte de la comunidad y vecina y vecinos aquí presentes y por el otro lado por parte de obra pública son casi 10 millones de pesos que no pudo justificar ni comprobar esto tiene que ver con la construcción del nuevo edificio de la alcaldía miguel hidalgo con la rehabilitación de centros y espacios deportivos así como espacios públicos o como la construcción de un comedor comunitario lo cual con esto asciende a un monto de más de 22 millones 650 mil pesos los que la alcaldía no ha podido comprobar a través de la auditoría superior de la federación estamos aquí denunciando al alcalde mauricio tabia por el tema de peculado por desvío de recursos y también por desfalco al erario estos 22 millones de pesos que estamos reclamando a ver esto es un reflejo de cómo está la alcaldía es algo que vivimos todos los días los vecinos que hay una falta de seguridad hay una falta de obras públicas que no estamos viendo dónde está el gobierno se trata de un gobierno ausente y bueno hay parte de los reclamos y bueno que quede claro no son morenistas no son simpatizantes de claudia shambon son simplemente ciudadanos hartos por un alcalde que se está dedicando pues hacerle campaña taboada ellos tienen todas las esperanzas en que taboada llegue a ganar la que la ciudad de méxico porque esto les garantizaría primero que nada la total impunidad y segundo que van a poder hacer lo que tienen en dos tres alcaldías en la miguel hidalgo en la cuau temo que otras más con el tema del cártel inmobiliario lo van a poder extender a toda la capital con lo cual pues imagínense los millones y los depas de lujo que significa esto para los panistas se están frotando las manos y estos 22 millones ni siquiera hay que buscarlos esos 22 millones se los aseguramos están en la cartera de tabe y de taboada porque lo están metiendo para hacer campaña y claro que sí están también cocinando la estrategia de la compra del voto el mapacheo la clásica de los panistas lo están para eso están sacando la lana ahorita el día de hoy se un escándalo ya que bueno lo que denunciaban aquí era el tema de la construcción de un edificio y de las famosas patrullas que no son patrullas son recordemos ahí en la alcaldía no 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 está la policía de la ciudad de méxico y él aparte tiene una policía irregular son pues personas armadas sin tener permiso alguno pero bueno obedecen a las órdenes de tabe y qué es lo que hicieron amedrentar a los ciudadanos chéquense esto terrible e inhumano como tabe utiliza blindar mh ese se llama el programa del que se le estaba acusando ahorita de usarlo para amedrentar a ciudadanos las imágenes del vídeo son una barbarie una gandalla y un abuso de poder en contra de un adulto mayor espero de verdad que es de youtube no me censure esto porque son imágenes sensibles no 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 lo estoy lastimando por favor no lo lastimen por favor no lo lastimen no está haciendo nada no 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 lo están tratando por favor no es un delincuente que les pasa por ahí lo dejamos tiene razón nos vayan a clavar pero ahí lo vamos a ir más o menos no es como lo van subiendo golpeándolo jalándolo así así someten a los ciudadanos que protestan en la miguel hidalgo y luego lloran no y luego dicen es que publican mi número ah pero ellos agarran agarrotazo limpio a la gente por su parte vamos a tocar rapito lo de tabuada es interesante también y está dentro de este bloque el día de ayer acusó subió un vídeo a las redes incluso hoy ya fue a llorar con cero ahí a a mojarle el hombro sobre que está siendo perseguido de parte de martí batres y del nuevo fiscal capitalino sabe por qué porque le enviaron una notificación por eso lo persiguen vamos a verlo pues una vez más martí batres y su cuñado el fiscal ulises lara trataron de amedrentarme pero hoy en mi domicilio con un carro simbalizados con un carro con placas particulares pero con policías de la fiscalía de la ciudad de méxico quiero decirles que no les tengo miedo que me parece increíble e indignante que una carpeta de investigación que me quieren fabricar sólo se tarde dos días en integrarse y dos días en notificarse cuando hoy con esa rapidez deberían de encontrar a las víctimas de violencia pero también deberían de encontrar a las personas que están desaparecidas en esa ciudad señor jefe de gobierno póngase a trabajar y quiero decirle una cosa no le tengo miedo nos vemos el 2 de junio las imágenes a continuación me están girando un apercibimiento es de una carpeta de investigación que se inició por el delito de amenaza la denunciante reserva sus datos y solamente nos da oiga pero qué rapidez no la inician el lunes y ya oye me están apercibiendo mire la verdad desconozco cuándo la iniciaron pobre ciudad eh y el mismo lunes la inició la iniciaron el lunes imagínense qué rapidez cuando hay tanta gente que necesita que le den justicia y aquí en dos segundos y pues más yo llevo pues tres años Jesús Moreno es mi abogado este llevamos tres años notificándole a la a la fiscalía a nuestro domicilio y y es precisamente la oficina de mi abogado y ahora vienen aquí a mi a mi casa ¿cómo obtuvieron sabe la información? mire maestro la verdad desconocemos también nosotros los hechos a nosotros nada más nos están mandando notificados no sé a dónde hayan solicitado este la información porque mire son varios domicilios los que nos proporcionan son tres domicilios ¿quién se lo dio? ¿a la ministerio público? sí el ministerio público aquí viene el ministerio público ¿de dónde lo habrá sacado? ¿de dónde habrá sacado los domicilios? los domicilios son tres domicilios y la verdad en específico nos dijeron que en este lo podíamos encontrar pues bueno así notifican el día de ayer a Taboada otra notificación más por otro delito más de el candidato a jefe de gobierno del panismo vámonos al siguiente tema